Le cantemos a los corazones carnavaleros con tu amiga Raquel y Nostrosa Paría de guanquino lindo muchachito con tu mirada me vas motivando Zambal de pinito lindo muchachito con tu sonrisa me vas echizando Desde ya de noche me estoy pensando sobre tu mirada Paría de guanquino Desde ya de noche me estoy pensando sobre tu sonrisa tan malvinito ¿Y cómo bailan Mejaujis, Odorio y Rubén Palomino en los Estados Unidos? ¡Sacude, sacude, sacude! Entre mis ojitos siempre yo te veo En mis pensamientos estás presente Entre mis ojitos siempre yo te veo En mis pensamientos estás presente Por más que pasaron meses y años No puedo, no puedo, ¡ay, olvidarte! Por más que pasaron meses y años No puedo, no puedo, ¡ay, olvidarte! ¡Para mis hermanos! ¡Disen barbín, cheguas, musca, antorpa, arriba por la fronca! ¡Cintura, cintura! ¡Ey, ey! ¡Vueltita, vueltita! ¡Ey, ey! ¡Caderita, caderita! ¡Ey, ey! ¡Así! Cuando voy pasando por tu casita Recuerdos muy tristes me van llegando Cuando voy pasando por tu casita Recuerdos muy tristes me van llegando Cuando me jurabas que me querías Con esas palabras que eran sinceras Cuando me jurabas que me llamabas Con esas palabras que eran sinceras ¡Telco, telco, serpendida! ¡Y de pasadita, vueltas! ¡Paga un gloria pa' los nidos! ¡Que sigo bailando! ¡Samba, albite, pa' la huelca! ¡Que rico carnaval! Cantando, bailando, mi guayra Siempre te recordaré, mi amor Así que pasen muchos años Siempre te llevaré a mi pecho